Así es, ya estamos todos listos, estamos aprontando todo ya para el evento del 25, comenzamos a horas tempranas, ya a partir de las 10 de la mañana se abren las puertas para que vayan ingresando la gente de la parte de inscripciones, se vayan anotando los caballos y bueno, vamos acomodando todas las cargas para que disfrutar de un día a plena fiesta ese día, ¿no? Vienen delegaciones de muchos lados, nos van a estar visitando una delegación de Tucumán, una delegación de la provincia de La Ríoja también, gente de Río Cuarto, bueno, la gente de Fontana, Crueleje, y bueno, todas las agrupaciones de alrededores también que vienen a demostrar y a mostrar lo que saben hacer, ¿no? Bien, esto también, digo, tiene la posibilidad de clasificar a otras instancias. Así es, los ganadores de acá ya se van a una gran final del Regional Norte, este año estamos participando por la Liga Provincial de Destrezas Gauchas, así que se van a competir en lo que va a ser el Gran Regional que se hace en el mes de noviembre, esas son las finales del Regional, y luego los ganadores de ahí pasan a la final de la Liga Provincial, que se hacen en el mes de enero, ahí dentro del festival, donde vienen de toda la provincia de Córdoba, ¿no? Bueno, no hay que cocinar el 25 porque ahí en el anfiteatro hay comidas típicas con la calidad del locro ese que ustedes hacen. Sí, sí, tenemos nuestra maestra locre, la que está a cargo todos los años del locro, sí, gracias a Dios, no le falta nada, le ponemos de todo para que, bueno, la gente vaya a comer el famoso locro del 25, y bueno, también tenemos, va a haber choripán, empanadas, todo para que, una variedad de comidas típicas para que la gente, la idea es que vaya acomodándose temprano, almuerce ahí, y luego se quede a ver todo el evento que es, este es un evento muy atractivo, ¿no? Que llegue en el mate, porque agua caliente va a haber para Llepones. Por supuesto, y hay gente que vende siempre cosas dulces adentro, pastelitos, bueno, bizcochuelos, todo, así que vayan con el agüita caliente, el mate para pasar la tarde a ver y disfrutar de un nivel de competencia altísimo, los caballos que se van a estar llegando ese día tienen un nivel muy alto de competencia, va a estar nuevamente la campeona nacional acá en la ciudad de Infune, viene no solo como campeona del año pasado en categoría dama, sino también, bueno, buscando prepararse para lo que va a ser la fecha más adelante, que tiene que estar siempre en trainer ella y su caballo, ¿no? Bueno, entonces este día viernes, el Día de la Patria, se festeja como se debe festejar en una tierra gaucha como esta, ¿no? Así es, bien temprano estamos haciendo las inscripciones, luego el acto, acuérdense que también hacemos una linda bailanta chamamecera, que es la música que le gusta a la gente de campo también, ¿sí? Vamos a estar haciendo cierre con bailanta chamamecera, hacemos un bonito contribución de 50 pesos, sorteamos 3.000 pesos ahí comprando el bono contribución, estén temprano, disfruten del evento que va a ser un gran evento y vamos a pasar un gran 25 de mayo, un gran Día Patria. ¿Va a dar una entrada? 50 pesitos es el bono contribución que vamos a estar vendiendo en la puerta, y participan del sorteo de 3.000. Bueno, tranqueras abiertas entonces. Tranqueras abiertas, todos dispuestos, los esperamos entonces el 25 y que viva la patria. Que viva la patria.